Hola, mi nombre es Bruno Ortiz, periodista de la sección Ciencias del Comercio y la pregunta del día es ¿Será posible combinar dos tipos de vacunas diferentes contra el COVID-19? Sin dudas, esa es una de las preguntas que muchos en el mundo se están haciendo, pero por diferentes motivos. Mientras que en países como el nuestro, la motivación tiene que ver principalmente por la falta de provisión de vacunas, en otros países como por ejemplo España, tiene que ver con que se ha asociado a una vacuna en particular, la de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, con la aparición de muy raros problemas de trombosis en menores de 60 años. Por ello, el Instituto de Salud Carlos III de España inició a finales de abril un estudio llamado CombiVax, para saber si es que aplicar una segunda dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 a personas que ya habían recibido la vacuna de AstraZeneca era seguro y eficaz. Esta semana acaban de aparecer los primeros resultados parciales tras haber estudiado a más de 600 voluntarios de 60 años en España. Si bien estos resultados han sido positivos, tenemos que recordar que son preliminares, pues aún no han sido publicados en una revista científica de alto impacto. Hay que tener en cuenta también que en este estudio no se ha comparado si es que las dosis combinadas tienen mayor efectividad que las de un mismo laboratorio. Lo importante ha sido determinar la respuesta inmune obtenida, la cual por cierto, no ha sido inferior a las de otras opciones de vacunación. ¿Eso quiere decir que vamos a poder combinar cualquier vacuna que utilice la tecnología ARN mensajero, como la de Pfizer, la de AstraZeneca y Moderna? Pues no, en este caso se ha estudiado la interacción de dos vacunas en particular y siempre habrá la necesidad de hacer estudios muy específicos. Hay que recordar que los resultados también preliminares de un estudio que se realiza en el Reino Unido y que se hicieron públicos la semana pasada señalaron que las reacciones adversas, que no llegan a ser graves, que son de corta duración y que se alivian con paracetamol, como la fiebre, dolores musculares o articulares, se multiplican cuando se alternan distintas vacunas entre la primera y la segunda dosis. Esta ha sido la pregunta del día. Nos encontramos en un próximo vídeo.